Bebesita desata rumores de nueva cirugía al lucir irreconocible en los premios MTV Este fin de semana, se llevó a cabo la séptima edición de los premios MTV MIAB 2019, al cual asistieron diversas personalidades del medio artístico, muchas de ellas mostraron sus mejores atuendos. Quien de nueva cuenta dio mucho de qué hablar fue la bebesita, debido a que publicó en su cuenta de Instagram una fotografía luciendo un sensual vestuario negro, que provocó el suspiro de muchos de sus seguidores. En la descripción de la imagen dejó en claro que ella estaba consciente de que las críticas le iban a llover. Y como era de esperarse, no todo es miel sobre ojuelas. Muchos de los comentarios de su publicación eran críticas por la cantidad de cirugías que se ha hecho. Muchos otros le preguntaban que si sus fotografías eran editadas o simplemente se había hecho una nueva liposucción. A continuación, te dejamos algunos de los mensajes. Por otro lado, también sus seguidores informaron que la bebesita llegó muy tarde a la entrega de los premios MTV MIAB 2019. Bebesita se filma detrás de cámaras en lencería. La bebesita, destrozó todas las polémicas a su alrededor con una serie de stories en las que hizo gala de su belleza de una forma un poco discreta. En sus vídeos, bebesita mostró a sus seguidores una parte de los camerinos de Enamorándonos, pues al terminar el programa decidió ir a ver a uno de sus compañeros. Brandon, quien estaba enfermo y había decidido ir a descansar lejos del bullicio. Daniela Alexis se grabó caminando hacia donde estaba Brandon, sin embargo, lo que más llamó la atención de la modelo fue que apareció ataviada con una prenda muy escotada. Por lo cual comenzaron las especulaciones de que, supuestamente, bebesita estaba paseándose en el lugar en paños menores. Aunque el atuendo de bebesita en sus stories pareció muy arriesgado por el ángulo que lució. Basta pasar por el perfil de Instagram de la amorosa para darse cuenta de que no estaba grabándose en lencería. Pues en realidad estaba vestida con un coqueto vestido rosa pastel que lució al máximo sus atributos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!